Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 Para hacer este programa como hacemos todos los sábados La tarde del sábado es mía Cocinando con meña 14 años consecutivos En la pantalla del 3 Así que no te muevas de la pantalla del 3 Porque en un segundo nada más voy a hacer un pollo Con camarones y una tortilla de arroz Que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini Los mejores fiambres y quesos del país Piala de Patria Sabores que generan buenos momentos Bodega Casa Araujo El vino nos conecta Hipergas El nombre del gas 0800 888 0016 Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región La fazenda Pasión por el café En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos todo el año La cumbre Sabores compartidos Aceite alzamar Pura salud vegetal Huevos Doble A Doble de ricos Doble de sanos Morelli Las cocinas de alta gama Más solicitadas de Argentina Bueno, estamos listos para empezar Tengo todos los ingredientes Acá arriba de la mesa Pollo Arroz Arvejas Crema Tomate Morrones Camarones Bueno, tengo una llama azul divina Un fuego precioso Recordá que para hacer un buen plato Necesitamos tener un buen fuego como este Así que vamos a poner un recipiente Para calentar inmediatamente Vamos a buscar materia grasa Que va a ser en este caso Aceite de oliva Marcelo Meña Bay Araujo Voy a buscar una cebolla Que tengo acá Unos dientes de ajo Que tengo acá Y vamos a hacer un fondo Como para una salsa Después vamos a poner Pimientos morrones Tomates Y hierbas frescas Que le va a quedar muy bien Así que ya empezamos Inmediatamente Con la cebolla La vamos a cortar en plumas Y tengo ajos confitados también Ahora les voy a mostrar Primero vamos a pelar La cebolla Rápidamente Y voy a hacer Un corte así en plumas Fácil Miren que fácil esta receta Y que rica Es un plato De alta cocina Pero la vamos a tener Así muy rápidamente En nuestra cocina Si prestan atención Cebolla Corto al mes Está pelada Corto al medio Y hago unas finas Pero muy finas Plumas Una vez que tengo cortada La cebolla En finas plumas Vamos a poner La materia grasa En la sartén Ahora Cuando estoy cortando La cebolla O alguna cosa Así que no miro La cámara Disculpen Pero si no miro Acá me corta un dedo Así que Es por eso que no miro Para la cámara Tengo los ajos confitados Como les decía acá Son ajos que están Puestos con aceite de oliva En un paquete Cerrado Papel aluminio En un horno precalentado 180 grados Aproximadamente Por el espacio De 25 a 30 minutos Y después queda Una crema de ajo Yo los pongo acá Con aceite de oliva Y los guardo En el adereo Y usando eso Así que bueno Ponemos un poco De aceite de oliva En la sartén Ya está caliente Bien Porque se nota Que larga como un humo Ahí se me doy cuenta Que está caliente Ponemos la cebolla Bien Y aparte hace ese ruido Que nos Nos Indica De que está Perfectamente caliente Todas las cebollas Y ahora sí Ponemos Miren Como un par de dientes De ajo Esto Y un poco del aceite De los ajos confitados Va a quedar Más sabroso todavía Bueno Ahora cuando se va Cocinando todo esto Salteamos La cebolla Ahí para que se mezclen Bien los sabores Y Y traemos El pollo A la tabla A la tabla De trabajo Vamos a tomar Un par de pechugas Estas pechugas Que son de Piala De patria Como siempre Esto lo ponemos Para otra preparación Y Como te contaba De piala De patria Que podés conseguir Una carne espectacular Pollo Cerdo Todo lo que quieras Todo lo que quieras El salta Y dorrego O peregrini En 1200 Que tiene exactamente La misma mercadería Estoy cortando La pechuga A lo largo Y ahora hago Como unos cubos De dos por dos Aproximadamente Yo hago Un par de porciones Vos en tu casa Si son más Los que van a comer Multiplicada Y listo Es fácil Bueno Salteamos más La cebolla Para que se vaya Ablandando Se va transparentando Y va a quedar Sumamente rica Incluso se pone Como dorada Yo la corrí del fuego Porque ya está El punto que quiero Corto más pechuga En dados Y ponemos A cocinar Con esa cebolla Para que se vayan Mezclando los sabores El pollo empieza A absorber Esos sabores De la cebolla El ajo confitado Y va a quedar Mucho más rico Todavía Bueno Corto La última pechuga En dos tiras Y hago Esos cuadrados Como te conté recién Uno más Uno más Y uno más Listo Vuelvo a la sartén Al fuego Ponemos el pollo Ahí Y dejamos Que se vaya Cocinando Todo junto Y se va Perfumando Ahora Limpio La tabla de trabajo Si no No se puede Se ir cocinando Ni condimentando Ni nada Porque Tengo las manos Como engrasadas Entonces Ya que me limpio Las manos Limpio la cuchilla Despacio Y la tabla Vamos a sacar Esta parte Grasosa Que estuvo El pollo crudo Limpiamos Bien 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 Para que no haya Ninguna contaminación Ahora un repasador Húmedo Todos los repasadores Húmedos Son muy útiles En la cocina Cuando estés Cocinando Tener un repasador Húmedo Así Ni pasas la tabla Tus cuchillos Todo Te ayuda mucho Más para trabajar Bueno Acá tengo Repasador seco Así que ahora Seguimos Vamos salteando El pollo Con la cebolla Ese poco de ajo Ahí está Dejamos que se vaya Dorando el pollo Se va cocinando Muy bien Y nos queda Después mucho más sabroso Vengo para acá Porque voy a agarrar Hierba fresca Porque te quiero mostrar Que tengo Un ramo precioso De flores Como de costumbre Mirá que azucena Un look Que perfume Exquisito Rosas blancas Azucenas Margarita Divino el ramo Como siempre Que armó Viviana Rutia Mi amiga Que hace estos ramos Espectaculares Y las flores Son de Federico Falcone De Callao 10.55 Como de costumbre Así que Federico Gracias Viviana Rutia Un beso enorme Hermosa Tus flores Como siempre Como siempre Salteo nuevamente Y voy a las hierbas Quiero perfumar Este pollo Con un poco de hierba Y de paso Les muestro Que tengo una canasta Terrible Del mercado Productores Una jardinera Con hierbas frescas Mirá que maravilla Una soja de perejil Esto parece Mirá Ahora lo voy a poner acá Para que se vea bien Y vamos a tomar un poco De tomillo Quiero tomillo Y orégano Fresco Mirá que maravilla Hace como yo Usá hierbas frescas En la cocina Que es mucho más rico Mucho más sano Y a la hora De presentar el plato Poner una hierba fresca Es mucho más cariñoso Todavía Voy con las hierbas Frescas Vamos a poner Hojas de Orégano Hojas de tomillo Va a quedar riquísimo Esto Esta es la primer parte Del plato Todavía no terminamos Continúa Van a ver Que platazo Este Y después Le vamos a hacer Una guarnición Que ahora les cuento Esperen que le ponga Todas las hierbas frescas Ahí vamos Con el tomillo Y el orégano Perfecto Un platazo Realmente Esto fácil Miren que rápido Después sigo hablando Pero quiero que vean Que rápido Cebolla Un poco de ajo confitado El pollo cortado Hierba fresca Salteo 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 Y ahí casi que lo tengo Está dorando Algunos trozos de pollo Se están cocinando Y ahora después De última Le agregamos los camarones Miren las hojas De este perejil Que les quería mostrar recién Es un lujo realmente Ahora fue lo voy a usar Para decorar Porque es precioso Esto Miren que color Le voy a echar Un chorro De vino blanco Para levantar los sabores Y aparte Vamos a perfumar El pollo con la cebolla Vino blanco En la base De la sartén Ahí Levantamos Todos los sabores Del fondo Araujo Por supuesto Como siempre Y después tomamos Un poco del mismo Bien Dejamos que evapore El alcohol del vino Me voy a servir Un poco Para que se oxigene Mientras cocino Voy a tomar Generalmente Nunca lo hago Pero bueno Hoy se me antojó Vamos con un trago De vino Ahora Si no Vamos a dejar Que tome aire Después tomo Bueno Entonces Acá Lo que estoy haciendo Es evaporando El alcohol del vino O sea Que ese humo Que ustedes ven Es el alcohol Que está evaporando Corro el perejil Para acá Y la crema El tomate Es para la salsa De los camarones Todos juntos Pollo Cebolla Confitada Porque ya está Confitada Pollo En trozos El perfume Del ajo Confitado Vino blanco Para sacar Todos los Rescatar Todos los Los sabores Del fondo De copción Dejamos que evapore El alcohol Del vino Y echamos los camarones La crema Y el tomate Y tenemos Listo el plato Solamente falta Condimentar Y para la guarnición De este plato Tenemos acá Arroz Y tengo Arvejas Hay que incorporar Las legumbres A la dieta Y como hablando De legumbres Viene el haya Que es una fuente Fundamental De proteínas Y vegetales Nutrientes Esenciales Que debemos incorporar En nuestra comida Por supuesto Puedes encontrar Laya En todas las casas De Las dietéticas Y casas especializadas Así que en todas partes Hay el haya Y hoy combinamos Arroz Con legumbres Sal Pimienta Miren que fácil La guarnición Un poco de sal Y ya que estoy Voy a salar El pollo Un poco Nada más Y vamos con pimienta Digo poca sal Porque la sal En exceso Hace mal Ya todos mis colegas Están repitiendo Esto de que la sal En exceso Hace mal Y está bueno Porque quiere decir Que yo le hice la cabeza No a mis colegas Solamente Sino al público En general Para que bajen Un poco el tenor De sal Porque ya les digo La sal En exceso Hace muy mal Así que si quieren Usar un poco de sal Está bueno Que usen sal marina Que un poco Más sana Porque es natural Bueno entonces Voy con pimienta A mi me gusta La pimienta Así que le pongo Bastante Si vos no te gusta Te hace mal No le pongas Por supuesto Bueno Vamos con un poco De pimienta de molino Al pollo Ahí va Que rico esto Bueno y el pollo Ya está listo Ya está cocinado Solamente Me falta agregar El tomate Para que se vaya Cocinando mejor Vamos a usar Tomate Puré de tomate Ah y tengo Un producto Marbaric Ahora les voy a mostrar Vamos a cortar acá Y vamos a echar El tomate Ya tiene el vino Que evaporó Ahí vamos con el tomate Dejamos que se cocine Todo junto nuevamente Para que se mezclen Los sabores Como les digo Siempre Y vamos con este producto Que me encanta Los voy a dejar acá Para que se vea bien Que es Marbaric Esperá que voy a limpiar acá Que chorré un poco de tomate Y después me va a quedar La mano así Se va a decir Que se cortó meña Y no es verdad Bueno Dejo que se cocine esto Se evapore un poco Me quede como un pollo Con tomate Muy muy rico Y después le agregamos Los camarones Un poco de crema de leche Y ya tenemos un platazo Acá le puse sal y pimienta También Y les muestro Este producto Que les estaba contando recién Que es de Marbaric Que es una empresa Vamos a hacer despacio Porque tiene mucho líquido Ahí está Miren que maravilla Los pimientos Vamos a poner trozos de pimientos A la salsa del pollo Y después faltan los camarones Los camarones Los pongo de último momento Porque ya están como casi listos No hace falta que los cocinen Una vez que mezclo los sabores Está listo Los pimientos Marbaric Bueno miren Tengo más No tengo más Listo Toda la cajita De los pimientos Adentro Secamos la tabla Limpiamos la cuchilla Este jugo también me sirve Para limpiar bien la tabla Las hojas de perejil Las voy a poner acá Después para decorar Y vuelvo Con la guarnición Mientras se van mezclando Estos sabores Miren que lindos colores Vamos con la guarnición Que voy a hacer con el arroz Y la cerveja El arroz ya está previamente cocinado Como les dije Las cervejas están listas Tiene sal y pimienta Vamos con huevos Acá tengo Voy a correr el arroz Que les mostré recién Acá tengo unos huevazos Miren que pedazo Son doble A Estos huevos que les muestro Ahora son doble A Porque son doble de ricos Doble de sano Doble de yema también Algunos tienen doble yema Es increíble Así que ahora voy a cascar Despacito acá Para chequearlo Y de paso Vemos si alguno Tiene doble yema Vamos a poner dos o tres 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 Este grandote Miren que interesante Quiero ver si saco una doble yema Como en otros programas Dos Este está bastante gordito A ver Vamos, vamos Una doble yema Bueno No me tocó hoy Tres Ahora que hago Le pongo un poco de sal Al huevo Porque todavía no tenía Solamente la arveja Y el La arveja Y el arroz Le pongo un poco de pimienta Al huevo Ya lo demás tenía Con un tenedor Rompo la ligadura De las yemas Mezclo todo Estoy listo Para hacer una tortilla De arroz Y arvejas Para acompañar el pollo De hoy Miren que fácil Miren que fácil Nada más que esto Rompo la yema Mezclo bien todo Miren que rico Así que ya inmediatamente Inmediatamente Busco un tache Un tache de ajo Confitado Poquito Y lo disuelvo En esta preparación Para hacer una rica Muy rica Tortilla De arroz Y arveja Miren que interesante Bueno Me falta poner acá Que ahora le voy a rayar Un poco de queso Sacar esto Ahí está Un poco de queso Para que me quede Entre cremosa Sabrosa Y con el queso Un poco de todos estos quesos Que tengo acá Paladini Que son sumamente ricos Este regianito Este sardo Tengo un trozo De regianito Así que vamos a rayar Un poco de regianito Y le vamos a poner A la tortilla De arroz Y De arroz Y arvejas Que ya tengo Preparado Así que rayo Un poco de queso Saben que Tomo un poco de agua Porque si no Se puede seguir hablando Y aparte que es importante Tomar agua Generalmente hay que tomar Como dos litros por día Y Sobre todo en ayunas Cuando uno se levanta Porque durante la noche Como dormimos 6, 7, 8 horas Uno se deshidrata Entonces en la mañana En ayunas Está buenísimo Tomar agua Para hidratarse Rayo el queso Agrego A la preparación Del arroz Con las arvejas Y enseguida volvemos Para hacer esta tortilla Que es la guarnición De este pollo Con tomate Y pimientos Que le puse recién Más los camarones Y la crema de leche Que le vamos a agregar Después Hacemos una pausa Muy cortita No te muevas De la pantalla del 3 Que seguimos Cocinando con Meña En esta temporada Décimo cuarta En la pantalla del 3 Salve ¡Gracias! 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 Pitágoras, amoblamientos de cocina, baños, vestidores y dormitorios. Si buscas calidad, diseño y el mejor tiempo de entrega, elegí Pitágoras. Pitágoras, amoblamientos integrales. Bueno, tengo el queso rallado, vamos a agregarle queso rallado paladine. Hablando de paladine, podría comer una tostada, ahora me voy a hacer una tostada con manteca y mortadella. En dos minutos yo me hago. Bien, vamos, acá con queso rallado y le voy a poner un poco de hierba, que en este caso va a ser cibulet. Un poco de cibulet fresca que tengo acá. Corto, vuelvo a cortar otra vez, parejo. Corto nuevamente, vengo para acá. Y ahora sí corto una sola vez, no vuelvo acá, eh. Vamos. Cibulet cortado así, como en pequeños cilindros. Una vez que está listo esto, lo incorporamos. El pollo está bien cocinado, ya tiene un aroma sumamente agradable, así que le podemos poner los camarones. Pero estaría listo ya, no quiero terminarlo tan rápido. Vamos a cocinarlo un poco más. Ahí llega, a fuego lento. Vamos con esto. Está listo. Levantamos la cibulet. Ahí va. Vamos con más cibulet para que quede más sabroso. Y si tuvieran arroz, si le sobrara del día anterior o del domingo, por ejemplo, que hicieron un risotto o algo por el estilo, también le pueden poner queso, huevo, si quieren una cucharada de crema y le queda una tortilla, un pastel espectacular. Bueno, ahora sí voy a correr, cambiar de fuego un rato para poner la sartén pequeña para hacer la tortilla. Y le vamos a poner un poco de aceite de oliva marcelomeña en la base, calentamos bien el recipiente y estamos listos para la tortilla. Tortilla de arroz con arvejas, o sea, con legumbres. Entonces, el queso rallado, paladini. Miren qué maravilla, ahora está listo. Y un poco de cibulet para que le dé más sabor. Bueno, ahora voy a poner un huevo más. Me gustaría poner un huevo más, porque me parece que me quedé como medio seco acá. Ahora que le agregué el queso rallado, absorbió el huevo y no me va a quedar como babé en el medio si la pongo así ahora. Así que ahí estoy listo. Y esta cantidad de aceite es suficiente, no necesito más que eso. Así que voy agregando, mientras tanto, los camarones al pollo. Miren qué lindo. Acá tengo unos langostinos también. Esto va a quedar perfecto. Agrego todos estos langostinos y los camarones al pollo. ¿Ven? Miren. Y ahora con el mismo calor se cocinan los langostinos y van a quedar así como yo los quería. El pollo con los langostinos, los tomates y los pimientos. Bueno, vengo para buscar los huevos. Entonces cascamos un huevo más. Doble yema. Miren. Doble yema el huevito que quería antes. Lo tenemos ahora. Doble A, doble de rico, doble de sano, doble yema. Vos lo querés, vos lo pedís. Vos lo pedís, vos lo tenés. Vamos. ¿Ven? Ahora está un poco más chirle. Eso es lo que yo quería. Para que me quede más babé la tortilla de arroz. Ahí está. Eso es lo que yo quería. ¿Ven? Como le puse queso, se absorbió. Tiene que me limpie un poco las manos del huevo. Del doble huevo doble A. Ahí está. Ahora sí. Vuelvo con la sartén al fuego. Con ese poco de aceite de oliva nada más. En la base dejamos que se caliente nuevamente. y empezamos a colocar el arroz con las arvejas para hacer la tortilla. Vamos, amigos. Ahí va. Un poco más. A ver cómo estamos. Parece que está bien. Y podemos poner un poco más. Ahí. Basta. Bueno. Ahora sí, despacio. Fuego lento. Cocinamos la tortilla. Va a quedar genial. Van a ver qué rico esto. Y ahí se me chorreó un poco. Voy a limpiar con que sea con un poquito de papel de cocina para que no se seque. Porque tiene huevo. El arroz tiene huevo. Después se hace como una costra ahí. Una vez que está limpio, puedo seguir cocinando tranquilo. Bueno, limpiamos de paso la mesa de trabajo. Mientras se hace la tortilla, que es la guarnición del arroz, la guarnición del pollo. Estamos casi listos de acá, ¿eh? A ver cómo está este dolor. Sí, mezclamos un poco. Acomodo todo esto. Hacemos una pausa recortita en la pantalla del 3. Y volvemos enseguida con más Cocinando. En pescadería Rosario, pescados y mariscos frescos, todo el año. Y además, roticería gourmet. Envíos 449-7789. Aceite alzamar. Pura salud vegetal. Dejamos que se siga cocinando al mínimo la tortilla. Y voy a poner un poco de hierbas, ahora que quiero ponerle cibulet, albahaca fresca. Miren que hermosa albahaca que trajo el mercado productores. Ahí tenemos albahaca fresca, cibulet y un poco de cibulet. Ahí está. Esta es hierba para el pollo y los camarones y los langostinos. Vamos a poner ahí un poco de albahaca. Corto imperceptiblemente, así como muy fino. No machaco, no pico. Quiero que la clorofila quede en la hierba y no en la tabla. Después, si picamos, la tabla queda toda mojada de la clorofila, de la hierba. Una lástima. Porque es lo mismo que le pongamos un yuyo después. Entonces cortamos muy, muy fino. De esta manera tenemos cortada la hierba. La tabla está seca y la clorofila queda en la hierba como corresponde. Bueno, una vez que tengo las hierbas, las voy a incorporar a la preparación del pollo. Los morrones, los langostinos, los camarones. Este plato es muy, muy rico. Y vieron que es fácil realmente. Un platazo de alta cocina. Aparte no hace falta que compren dos kilos de camarones. Con un poco, que le echen un puñado al pollo, es suficiente. Y ahora, la crema de leche que le prometí. Con una cuchara, vamos con una cuchara. Crema de leche para que quede casi, casi listo esto. Un par de cucharadas de crema de leche. Ahí con tres. Y tengo una cuarta, así que le ponemos una cuarta. Mezclo bien todo. Camarones, langostinos, el pollo, las hierbas. Miren qué lindo. Se mezcla bien todo esto y los tenemos casi, casi terminados. Mientras se termina de cocinar la tortilla. Ahí está. Lista la salsa. Genial. Este es un platazo. Miren qué hermoso. Los morrones, bien rojos. Muy lindo. Ahí está. Los langostinos. Miren qué hermosos. La combinación del pollo con el langostino está muy buena. A mí me encanta. Ya tenemos casi la tortilla para dar la vuelta. En un segundo doy vuelta la tortilla. Y estamos casi listos para montar el plato, que es realmente el momento más lindo del programa. Así que como tengo todo esto en marcha, es un momento indicado para tomar un rico, pero muy rico, café. Y vamos a ver. Y vamos a empezar a salir un rico, pero muy rico café. Así que mientras sale el café, les recomiendo que visiten el showroom de La Facenda, en Presidente Roca y Santa Fe. Ahí está Gabriel, que los va a atender de mil amores. Y les va a mostrar que no solamente hay blend de café y máquinas de café en el showroom de Presidente Roca y Santa Fe. Hay masita, hay té, hay chocolate, hay vajilla. Como esta preciosa que mandó Gaby ahora para que tomara mi cafecito acá en el programa. Así que les recomiendo que vayan al showroom de La Facenda. También hay otro showroom en el Alto Rosario, pero este de Presidente Roca y Santa Fe tiene de todo. Así que no se pierdan de recorrer el showroom de La Facenda. Bueno, café. Budín de la Cumbre. Miren que tengo acá, precioso budincito de la Cumbre de vainilla con chip de chocolate. Riquísimo, como siempre, los budines de La Cumbre. Y el café de La Facenda, ni hablar. Estos budines de la Cumbre los pueden conseguir en los grandes supermercados o en los pequeños negocios, como el de Suzy, acá enfrente, de Dorrego, casi, casi Córdoba, que tiene un montón de productos. Porque hoy fui y tenía de naranja, de chocolate, de vainilla. Tiene todo, Suzy tiene de todo. Así que vayan de Suzy a comprar budines de La Cumbre y háganme caso, pruébenlo porque son realmente exquisitos. Así que ahora, mientras se termina el pollo con los camarones, los langostinos y la tortilla de arroz, lo vengo en el próximo bloque para dar la vuelta, hacemos una pequeña pausa, no te muevas de la pantalla del 3, que enseguida venimos a montar este plato que seguramente te va a encantar. Viene una empresa nueva que se llama Laya. Son legumbres de alta calidad natural. Y estos productos los van a poder encontrar en dietéticas, en tiendas especializadas, porque es así, Laya viene así, viene top, top, top y re top. Bueno, vamos a dar vuelta, aunque está medio babé todavía, no importa. Vamos a dar vuelta a la tortilla de arroz con las arvejas. Y la seguimos cocinando del otro lado. Amorosa. Miren qué linda. Vamos, tortillita. Qué guarnición va a tener este pollo hoy, ¿eh? Increíble. Bien. Así que esto lo descartamos. Y ahora vengo para buscar unas hierbas finas. Tengo una tabla de fiambres para acompañar este fin de semana. Y de paso les comento que hay que volver a la fuente, amigos. Volvamos a la fuente. Tengamos un mantel a cuadro el domingo. La familia reunida. Tabla de fiambres para la vini. Unos pancitos. Un vermouth. Un vinito. Y disfrutemos de la vida porque lo mejor que hay en este tiempo es disfrutar de la vida. Miren qué maravilla lo que tengo acá. Es la tabla de fiambres para la vini. Me viene el aroma del vino. Así que ahora vamos a tomar un trago. Tengo quesos para la vini, por supuesto. Jamón crudo. 18 meses de estacionamiento. Bondiola. Mortadela. Que realmente es maravillosa. No hay en el mundo. Otra. Yo que he viajado y he probado mortadela en otras partes del mundo. No hay como la paladini. Salame. Les dije recién. Y lomito de cerdo ahumado. Bueno. Hay muchos más fiambres para la vini. Lo que pasa es que tendría que poner una tabla larga como esta mesa. Así que volvamos a la fuente. Tabla de fiambres para la vini. Mantelito al cuadro. Y disfrutemos de la familia. Acá tengo listo para empezar a servir. Y la tortilla ya está casi lista también. Así que vamos a tomar un plato de presentación. Ahí. Perfecto. Estas hojas hermosas de perejil que les prometí. Las voy a usar para decorar. Apago el fuego de la tortilla. Porque no quiero cocinarla mucho. Y me vengo a la tabla de trabajo. Cuchilla en mano. Vamos a tomar una palita para ayudarme. Ahí. Y vamos a sacar la tortilla. A ver cómo estamos. Muy bien. Perfecto. Miren qué hermoso. Ahí va. Tortilla. Miren qué rico. Cortamos. Como en tres, en cuatro, como quieran. Y ponemos una porción. Una porción como de guarnición. Si quieren comer más, después ponen. No tengan problemas. Pero vamos a poner una sola porción de guarnición. Vamos a buscar esta. Miren qué linda. Ahora voy a dar vuelta para que se vea ahí la tortilla de arroz. Y después de paso miren acá. Y ahora voy a probar todo esto que quedó acá que me encanta. Bueno, vengo con una cuchara un poco más grande ahora para servir el pollo con los langostinos. Ahí vamos. Vamos. Si no, quiero tapar la tortilla. Quiero que se luzca. Entonces pongo ahora langostinos, camarones, pollo, pimientos morrones. Tiene un aroma a esto que es realmente impresionante. Así que pongo así, miren. No tapen la tortilla con la salsa ni nada. Tenemos bastante plato todavía para poner. Vamos a servir una porción simpática para que se vea bien. Y después ustedes se pueden armar una fuente también. Una fuente con más cantidad y la ponen en el centro de la mesa. Vamos con un langostino ahí arriba de todo. Ahí. Y otro más acá que tengo. Y una cucharada más de salsa. Esta salsa es un sueño. Realmente es exquisita. Bueno, ya estoy desesperado por probar esto. Pero vamos despacio. Vamos a limpiar el borde del plato. Recuerden que el borde del plato es el passepartout de la obra. Tiene que quedar impecable cuando vamos a servir. Porque yo veo por aquí unos bordes todos chorreados. Horrible. Así que tómense un segundo, un segundo de sus vidas para limpiar el borde del plato que les quede impecable. Adentro y limpiamos el borde. Esto tiene que estar ahí. Y el borde limpio, limpio, limpio. Perfecto. Ahí está. Esto lo tiramos. Vengo con el perejil fresco como les prometí. Recién. Tiene que hojas de perejil. Es precioso. Muy, muy lindo. Vamos. Un buquecito de verde. Miren qué lindo queda con el rojo, los langostinos, naranja, la tortilla dorada. Realmente precioso el plato. Bueno, acá tenemos un platazo de alta cocina. Rápidamente como vieron. Muy fácil de hacer. Así que manos a la obra. Se compran un puñado de camarón, un puñadito de langostinos. Y con dos, tres pechugas comen, más el arroz y la tortilla comen diez personas. Y otras cosas les cuento. Ahora vamos a ir a San Juan a la cosecha. La cosecha 2017. Vamos a ir con los araujos a cosechar aceitunas para hacer aceite de oliva nueva de la temporada 2017. Así que cuando vengamos de Mendoza, les vamos a mostrar con imágenes lo que hicimos allá. No, Mendoza no, perdón. En San Juan, las plantas de aceitunas, del aceite, Marcelo Meña, Bahía Araujo, están en San Juan. Me confundo porque ellos elaboran sus vinos en San Rafael Mendoza, entonces me viene la confusión. Bueno, ahora sí me voy a tomar mi merecido trago de vino que dejé que tome aire un rato antes. Así probamos todo esto. Bueno, amigos, creo que nada más por hoy. Le voy a mandar un cariño muy grande a Cintia Lentini que viene a maquillarme, querida amiga. Ahí me escribió por Facebook, te estoy viendo. Reciente leí, así que te mando un beso enorme. Y ya chequeé el programa para ver cómo salgo. Así que gracias, querida, por tanto cariño amorosa a Cintia Lentini. Bueno, y le mando un cariño enorme, como de costumbre, a Guille Pesino, que cuida estos pocos pelitos que me quedan. Guille, querido, un gran abrazo. A ustedes que miran este programa, por supuesto, no tengo palabras para agradecerle tanto cariño, ese cariño que me manifiestan por la calle. Realmente se lo agradezco de todo corazón. Y a mi odontólogo favorito, que es Diego Guglielmino, que cuida esta sonrisa que Dios me dio. Y tiene un consultorio, cuento esto porque rápidamente, porque vale la pena, tiene un consultorio de súper lujo, Dieguito Guglielmino, en la calle Jujuy 2351, que es entre Alvear y Santiago. Así que, queridos amigos, un beso enorme para todos. A ustedes que nos ven todos los sábados durante tanto tiempo, hace 14 años ya en la pantalla del tren, les mando un beso y un abrazo enorme. Y, por supuesto, le agradezco a Agustinita de Domingo la camisa, que como de costumbre, son espectaculares. Si quieren encontrar los detalles de esta receta o los de las recetas anteriores, entren en Facebook, que es Marcelo Megnachev, y ahí van a encontrar todos los detalles. Y si quieren ver los programas anteriores, si no lo pudieron ver, suban a YouTube, que ya están todos arriba en la red y se ven en todo el mundo. Mis amigos de Europa, de Estados Unidos, todos lo ven. Así que, para ellos también, porque me ven, les mando un beso y un abrazo enorme de todo corazón. Bueno, amigos, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias por acompañarme y gracias por tanto cariño. Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña Marcelo Meña Marcelo Meña Marcelo Meña